Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La Entrevista de Voces en Contacto. Le agradecemos por continuar en sintonía de Voces en Contacto. Le damos la bienvenida a la entrevista. Ya le anunciamos al inicio y vamos a hablar sobre los avances del proceso penal histórico por la masacre de El Mozote y lugares aledaños. Y para esto damos la más cordial bienvenida a David Morales. Él es director de litigio estratégico de Cristosal y también miembro del equipo de acusadores particulares en este proceso penal. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, Norma. Qué gusto estar de nuevo en la entrevista de Voces en Contacto y saludo a las comunidades y la audiencia que nos sigue. Así es. Y a usted que ya nos ve en la transmisión de Facebook Live de esta entrevista. Me gustaría que empezáramos hablando. Ha declarado en este proceso penal el primer militar procesado por este caso, por este crimen de lesa humanidad. Es el general Juan Rafael Bustillo. Él ha dicho que no es culpable de este hecho, pero que tampoco asume la responsabilidad por este crimen. ¿Cómo ven ustedes? Él apuntó hacia el alto mando. Es otro de los implicados que apunta hacia el alto mando militar. Sí, es la frase que usó el general Bustillo es, no soy inocente, pero no soy culpable, no soy responsable. Él estuvo insistiendo en esto. Es muy interesante. Realmente es el primer militar imputado que declara. Recordemos que no declaró en calidad de testigo, sino en calidad de procesado, en calidad de imputado. Y toda persona procesada tiene el derecho a no declarar contra sí mismo, inclusive a no declarar. Hasta hoy todos los procesados, son 16 en total, oficiales de alto rango, que eran oficiales del batallón Atlacat o del alto mando de la época, son oficiales que han decidido no declarar. Así que la ruptura, el quiebre, dijéramos, de esa decisión lo ha dado el general Bustillo. Creo que es importante su declaración. Él obviamente no declaró contra sí mismo. Dijo, ya usted lo mencionaba, que la Fuerza Aérea tuvo un rol marginal, que únicamente tenían dos helicópteros, que estos nada más se movieron para dejar comida a los soldados en los cerros, que no eran helicópteros armados, que no tenía la Fuerza Aérea helicópteros artillados en aquel momento, y que estos dos helicópteros estaban bajo el mando del jefe de la tercera brigada. Él se desliga de esta manera de su participación en la masacre. Y obviamente tenía derecho a no declarar contra sí mismo. Pero es interesante que fue muy claro en atribuir responsabilidades. Es el primer militar de alto rango de la época, uno de los oficiales más poderosos de toda la guerra. El jefe de la Fuerza Aérea, a lo largo de todo el conflicto armado, nunca fue relevado de este cargo y muchas veces estuvo a punto de ser el ministro de la defensa. Fue uno de los oficiales más poderosos. Y él está admitiendo que la masacre ocurrió. Que fue un crimen que ocurrió. E incluso lanzó frases de lamentarlo a los familiares presentes en la audiencia. Aceptó la masacre, aceptó la responsabilidad del batallón Atlacat. Reconoció que era un operativo de grandes dimensiones. Que se manejaron con tropas de la tercera brigada, del centro de instrucción de comandos de Gotera. Y reconoció que ese tipo de operaciones se planifican y se supervisan desde el alto mando. Esto quedó muy claro. Incluso a preguntas de los defensores de los otros militares aclaró que la junta de gobierno de aquel momento no tenía ningún poder, ningún control sobre las operaciones militares. Que este era un tema del alto mando. Trató de contrastar y decir que no señalaba a nadie. Pero fue muy claro en decir que se planificaban estas operaciones desde el alto mando. Entonces él confirma lo que ya está aprobado en el juicio. Está aprobada la masacre. Está aprobada la participación de la Fuerza Armada, del batallón Atlacat. Está clarísimo con las pericias, los peritajes especiales. Que no pudo haberse realizado si no es por una planificación del más alto nivel. ¿Quién era el más alto nivel? El exministro Guillermo García. El ex jefe del Estado Mayor Rafael Flores Lima. El general Bustillo, sin embargo, sí mintió sobre la participación de la Fuerza Aérea. Obviamente con fines de desligarse. No es cierto que la Fuerza Aérea tuviera solo dos helicópteros sin armas en aquel momento. Helicópteros del tipo UH-1H. Esto está totalmente desvirtuado en la prueba. Todos los sobrevivientes que han declarado, casi todos prácticamente, vieron un número mucho mayor de helicópteros. Eran helicópteros en un número bastante considerable, en vuelos permanentes movilizando tropa. Eran helicópteros artillados. Los testigos sobrevivientes vieron armas. Algunos los vieron volar escondidos en los cerros y les pasaban a una distancia donde miraban los soldados adentro y las ametralladoras. En estos helicópteros hay inclusive registros periodísticos, un peritaje especial que habla de la dotación de UH-1H artillados antes de la masacre, varios meses antes de la masacre a la Fuerza Aérea. Y helicópteros aterrizaban en el mozote, aterrizaban en la joya mientras se producía la matanza. Él dijo que eran camiones los que llevaban a los soldados. Eso es verdad. La movilización de tropas de infantería a la zona del mozote y aledaños fue en camiones, pero también helitransportados. Se utilizaron los dos medios, ¿no? Era una operación prioritaria donde se habían dispuesto todos los recursos necesarios para ir a perpetrar este exterminio de personas. Esto es lo que evidencia también que el alto mando estaba poniendo todos los recursos. Un solo comandante de tercer nivel como Domingo Monterrosa, o inclusive el jefe de la brigada, no podía él solo haber dispuesto todo esto. Era desde el Estado Mayor, desde la intervención del propio ministro. Entonces, la Fuerza Aérea de Bustillo sí juega un rol determinante para que la masacre se lleve a cabo. Ahora, a diferencia de otras masacres, como la masacre del río Zumpul, donde había un helicóptero ametrallando a las víctimas civiles en la planicia de las Aradas y en el río, o a diferencia de la masacre de la Quesera, donde hay testimonios que de helicóptero se lanzaban niños hacia el río. O sea, son atrocidades que sí se cometieron por la Fuerza Aérea de Bustillo. De hecho, los especialistas que han analizado las violaciones a derechos humanos durante la guerra, son en general centros académicos de investigadores en los Estados Unidos, señalan que la Fuerza Aérea fue la unidad más mortífera, la que más asesinó civiles en la guerra, por el tipo de, obviamente, de armamento, pero también la agresividad, la decisión de asesinar civiles en la Fuerza Aérea de Bustillo. Sin embargo, en el Mozote, como decía, a diferencia del Zumpulo, la Quesera, la acción directa de asesinar, de exterminio, la realiza la infantería, las tropas del Batallón Atlacán. Y esto, dijéramos, no exonera de responsabilidad a la Fuerza Aérea de Bustillo, porque se trató de un operativo donde cada unidad tenía un rol, y el papel que jugó fue necesario para que se consumara el exterminio. Es decir, la misión principal del operativo, de la operación rescate, era, la tenía a cargo el Batallón Atlacán, cuál era la misión fundamental, el exterminio de la población civil en esas zonas. Pero el Batallón Atlacán solo no pudo haber realizado eso. Necesitaba el transporte de los camiones, necesitaba los helicópteros para moverse, aparentemente, o la evidencia señala que los helicópteros pudieron estar llegando al punto de las masacres, trasladando órdenes directas del Estado Mayor, necesitaban avituallamientos, munición, necesitaban cobertura de la prensa, hubo un despliegue para dar a conocer información falsa, pero también bloqueo de medios de comunicación, de cuerpos humanitarios de socorro, como la Cruz Roja, etcétera, en aquel momento. Es decir, hay diferentes roles que permiten que el Batallón Atlacán lo haga. Cada unidad y cada compañía y cada comandante que intervino en el operativo tenía un papel, un rol definido en una planificación elaborada del Estado Mayor. Y así cumple su rol la Fuerza Aérea. En esa ocasión no le asignaron el rol de matar directamente, pero sí de brindar un apoyo que fue indispensable. Los helicópteros UH-1H artillados son los que movilizan parte de las tropas élite del Batallón Atlacán a Perquín tres días antes para que estas tropas se muevan vía Arambala e inician la matanza. Es decir, era parte de la movilización de los grupos del Atlacán seleccionados para matar. Es el que mueve al asesino. Es como el volvaje en rojo en el asesinato de Monseñor Romero. O sea, sin un vehículo, un volvaje en rojo y un vehículo y un motorista que manejó ese volvaje, o sea, no se habría consumado el asesinato de Monseñor. Jugó un rol indispensable en el crimen, ¿no? Entonces, similar, pero a gran envergadura en una escala de este tipo. También es falso que fue una locura de Domingo Monterrosa. Que así lo dijo. Fue un momento de locura. Sí, él trató de justificar. Dijo, las personas que están en la guerra pueden sufrir trastornos psicológicos. Y me imagino que Monterrosa, en el lugar, por un trastorno psicológico, ordenó que mataran a todo el mundo y a los niños y etcétera. Esto no es verosímil. No se puede creer. Es totalmente falso. Como ya dije, Monterrosa no pudo llegar ahí, no pudo movilizarse y no pudo haberlo hecho si no tenía órdenes superiores. Y si acaso hubiera cometido un abuso Monterrosa y sus oficiales, sus superiores, inmediatamente tenían el deber de procesarlo, investigarlo y sancionarlo. Inclusive someterlo a los tribunales militares y civiles de la época. Pero, ¿qué ocurrió? Todo lo contrario, ¿no? La masacre fue negada. Y reiteradamente a nivel internacional por el general García. Nunca hubo una investigación de la Fuerza Armada. Lo que hubo fue actos de encubrimiento. Y se negó por años la masacre y Monterrosa fue ascendido. Y después de dirigir varias matanzas, fue nombrado jefe de la Tercera Región Militar. Jefe de la Tercera Brigada de Infantería. Es decir, que no fue ni siquiera investigado. Fue protegido por García, por Flores Lima, porque eran todos parte de la misma trama criminal. De la misma estructura criminal que cometía masacres, la del Mozote y otros. Entonces, si hubiese sido abuso de Monterrosa, pues hubiese sido investigado y sancionado por sus jefes. Pero sus jefes eran parte. Sus jefes, Guillermo García, Rafael Flores Lima. Es legítima totalmente la decisión. Entonces, no. Sencillamente no puede ser. Es una afirmación que carece de sustento. Creo que el general Bustillo trató de matizar y justificar a los responsables. Pero su declaración en general es una declaración que confirma los hechos, confirma la cadena de mando, confirma que el alto mando de la Fuerza Armada, empezando por su ministro de defensa, debieron tener decisión, participación, responsabilidad, culpabilidad en esta masacre. Así que, por eso se vuelve importante esta declaración también. Es simbólica porque es el primer militar, uno de los más poderosos de la guerra, que acepta el crimen, que explica que este tipo de operaciones se planifican desde el alto mando, que trata de esbozar una, ni siquiera perdón, o sea, un intento de lamento hacia las víctimas. Pero obviamente es un lamento que no puede ser, ni fue recibido por las víctimas en el lugar, las que dieron declaraciones, porque todas se daban cuenta que estaban mintiendo. Eran sobrevivientes que vieron los helicópteros artillados participando de todo. Entonces, su reacción fue, pues ha venido a mentir, ¿cómo podemos disculpar eso? Entonces, sí creo que ha sido trascendente y, bueno, viene a confirmar lo que ya se ha estado probando con diferentes fuentes testimoniales, documentales, pericias de expertos, etcétera, dentro del caso. Son las seis de la tarde con treinta y dos minutos, debemos hacer rápidamente un corte comercial en la entrevista de Voces en Contacto, ya volvemos con más. Te acompañas de Voces en Contacto, tu revista informativa de la red de arpas. Por eso no me gusta pasar por aquí. Ese hombre siempre me dice cosas. ¿Y desde cuándo hace eso? Eso es acoso y puede denunciarse. Ahora hay leyes que nos protegen a todas las mujeres. ¿Y cómo puedo hacer? Lo puede denunciar en el 911. En Unimujer de la PNC, la LEIB y LIE están para defendernos. Este es un mensaje de las Mélidas como parte de la campaña Basta de Violencia, con el apoyo del Ayuntamiento de Basauri. LEIB, Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. LIE, Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. La mina transfronteriza Cerro Blanco lleva 12 años lanzando 68 barriles de agua caliente o geotermal por día a quebradas conectadas al río Ostúa. Pretende incrementar a 4.000 galones por minuto a finales de este año. El agua geotermal tiene altos niveles de arsénico. Afectando la salud en Metapan Santa Ana, que ya reporta un alza de mortalidad por insuficiencia renal, diabetes y enfermedades respiratorias. Especialmente en mujeres rurales. No más desastres que dañen el ambiente. No más minas. Mesa Nacional frente a la minería metálica en El Salvador. El derecho humano al agua debe ser un bien público. Demandamos una ley general de aguas. Con participación del pueblo. Para que nuestros ríos no desaparezcan. Y no sean explotados por la empresa privada. Por una gestión pública y participativa. Bucso con tu agua. Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. La Organización de las Naciones Unidas asegura que no tener una ley general de aguas. Afecta principalmente a mujeres, niños y niñas. Esto también es violencia. Por una gestión pública y participativa. Bucsa con tu agua. Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. ¿Te cambiaste de domicilio? Acércate a un DUI Centro y actualiza tus datos. Tienes hasta el 27 de febrero para que puedas votar cerca de donde vives. Costo por modificación, 10 dólares con 31. DUI Centro, identificando a El Salvador, Registro Nacional de las Personas Naturales y Mule Bauer. ¿Te cambiaste de domicilio? Acércate a un DUI Centro y actualiza tus datos. Tienes hasta el 27 de febrero para que puedas votar cerca de donde vives. Costo por modificación, 10 dólares con 31. DUI Centro, identificando a El Salvador, Registro Nacional de las Personas Naturales y Mule Bauer. ¡Ey vos, organizate! ¡Ey vos, organizate! ¡Ey vos, organizate! Sintonizando y luchando, solo así lograremos un cambio. Sintoniza la próxima semana a partir de las 7 y 5 de la mañana la radionovela ¡Ey vos, organizate! Donde podrás escuchar experiencias de organización comunitaria y la importancia de este proceso. Aquí, en esta radio asociada a Arpas. ¡Ey vos, organizate! ¡En ondas libres! ¡Organízate y lucha! Continuamos con la información desde las comunidades en Voces en Contacto. Continuamos con más en la entrevista de Voces en Contacto, 6 de la tarde con 36 minutos. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Hoy conversamos con David Morales, director del litigio estratégico de Cristosal y también miembro del equipo de acusadores particulares en el proceso penal histórico por la masacre del Mozote y lugares aledaños. Y en la primera parte, pues, nos ha contado y nos ha dado las valoraciones que hay respecto a la declaración del general Juan Rafael Bustillo, el primer militar que es procesado por esta masacre y que ha declarado. Luego de esta declaración que ya decíamos, pues, confirma la masacre y arroja elementos que también constatan la participación y decisión del alto mando militar en este crimen de lesa humanidad, ¿qué sigue en el proceso? Bueno, el proceso está en sus etapas finales de instrucción. La instrucción es la etapa en que se investiga, que el juez investiga o abre a la recepción de pruebas en el proceso actual y ahí debe ingresarse toda la prueba posible. Generalmente es la fiscalía la que debe impulsar. Aquí estamos con antiguo proceso y ha sido la acusación particular quienes hemos estado generando las peticiones y todas las evidencias en su mayoría, aunque algunas diligencias positivas ha realizado la fiscalía, como la presentación de dos testigos que actuaron bajo régimen de protección, declararon bajo régimen de protección y eran exsoldados. Llevamos un poco más de tres años en instrucción, por supuesto fuera del plazo formal de la ley de aquel momento, pero recordemos que el caso estuvo 23 años cerrado por culpa del Estado. Bueno, mucho más, una década casi completa donde el Estado no quiso activarse y ante la denuncia de las víctimas, después que se aplicó la amnistía, 23 años cerrado, archivado de manera inconstitucional. Es decir, el Estado tiene una gran responsabilidad, así que el caso se retoma varias décadas después. Esto ya en sí es complejo, más el tiempo que ha transcurrido, entonces es razonable que el juez haya abierto todo este tiempo, sin embargo, para instrucción. Sin embargo, creo que ya estamos llegando al fin en este semestre, probablemente cierra la instrucción. Y como acusación consideramos que hay prueba más que suficiente para que el caso pase a la etapa de juicio. La etapa de juicio es la etapa en la que se defila de nuevo la prueba y se discute, se debate, se delibera sobre la prueba. Las partes intervienen ante el tribunal y se debate esta prueba. Y esto debe terminar en un plazo, por supuesto, mucho más corto que la instrucción, que podrían ser semanas o dos o tres meses. Entonces, debe terminar en una sentencia definitiva, ¿verdad? Entonces, es una prueba de fuego para el sistema de justicia. Nunca antes se ha ventilado un caso como esto, nunca ha habido una prueba tan abundante, pero también casos tan complejos en los que mucha de la prueba se perdió. Los asesinos del Mozote se encargaron después de la masacre, como en la mayoría de masacres, de destruir la evidencia. Por eso quemaban, quemaban los cuerpos, los dejaban al intemperie, para que los cuerpos se perdieran. La mayoría de cuerpos no se recuperaron por esta razón, porque actuaron de modo tal que la evidencia se perdiera. Y una parte de los restos, algunos muy deteriorados, se lograron enterrar porque en cierta zona donde los soldados se retiraron, lograron entrar familiares a enterrar. Esto no ocurrió en todas las masacres. Pero, de igual manera, han negado los documentos militares, han seguido actuando para obstaculizar, se han negado a colaborar con la justicia, quienes participaron de toda aquella gran operación militar. La mayoría tendrán miedo, tendrán temor o son cómplices de un pacto de silencio. De tal manera que ha habido todo un bloqueo para que este tema avance. Y otro tema que nunca se ha ventilado en un tribunal salvadoreño. La masacre del Mozote no fue aislada. Fue parte de toda una política de matanzas. Hubo una política de exterminio de población civil dirigida por Guillermo García, Rafael Flores Lima, su Estado Mayor, y utilizando a altos jefes militares, que eran jefes de brigadas o comandantes de batallones élites con sus oficiales, especialmente el Atlacat. Entonces, hay que entender el Mozote no como un hecho aislado, no como un abuso aislado, como quiso decir el general Bustillo. Es parte de una estrategia, de una política militar de ataque para exterminar población civil en zonas rurales, donde había actividades de la guerrilla. Y por eso son crímenes de guerra. Entonces, un tribunal, para tomar una decisión, debe tomar en cuenta este contexto, la evidencia del contexto. Entonces, es complejo. El tema de las mujeres víctimas de violaciones es un tema complicado desde una perspectiva tradicional. Las mujeres, jóvenes y niñas violadas en un número importante en el Mozote y sitios aledaños, fueron asesinadas. Ya no vivieron para narrar su tortura y su agresión. Como dije, los cuerpos fueron desaparecidos, dejados al interperio, quemados. Entonces, no hay evidencias físicas. Hay evidencias testimoniales que apuntan a que las mujeres fueron violadas. Entonces, un tribunal, como ha sido en otros tribunales de América Latina o del mundo, que han ventilado este tipo de casos, deben conocer el contexto. Que las violaciones y los abusos sexuales contra mujeres eran parte de ese patrón de violencia. O sea, había deliberadamente, como parte de esa política, una práctica de violentar mujeres sexualmente. Y de someterlas a violencia sexual y de asesinarlas. Y esto no ocurre solo en el Mozote o en las masacres. Ocurre en las actividades de los Escuadrones de la Muerte, en la práctica de la tortura generalizada, etc. Entonces, ese patrón de agredir mujeres y abusarlas sexualmente ocurría por cientos o por miles. Jamás recibieron las sobrevivientes apoyo psicosocial para poder enfrentar ese tipo de daño que sufrieron. Entonces, han hablado muy poco. Entonces, para entender la violación sexual de las mujeres en el Mozote, hay que valorar las evidencias de contexto y la poca evidencia que pueda presentarse dentro del caso. De lo contrario, se estarían aplicando criterios equivocados. Ningún tribunal en El Salvador, hasta hoy, ha enfrentado un caso de estas características. Por eso es un desafío muy grande para la justicia. Pero confiamos en que la justicia llegará. Por eso luchamos. Se ha bloqueado tanto, pero seguiremos reforzándonos porque la verdad prevalezca y derive, ya no solo en una recuperación de la memoria histórica, sino en un fallo judicial. Esperemos que los diputados no protejan a los masacradores del Mozote y de tantos otros atropellos a la población civil con la ley de reconciliación que tan oscuramente están tejiendo en la Asamblea desde hace más de un año. Están realizando foros de consulta nuevamente, porque el año pasado realizaron. Usted recientemente decía que si estos foros no tienen una metodología distinta, no escuchan o no se debate sobre los puntos esenciales de la ley, va a ser más de lo mismo y no va a haber avance. Hablamos un poco para ir cerrando sobre este tema. Claro, en el marco de la nueva presidencia, de la presidencia del diputado Mario Ponce, él abrió estos foros, estos foros pues tienen algunas características positivas que no tenían las anteriores visitas regionales. En la medida que han sido más abiertos, se ha permitido acceso a víctimas para que hablen, etcétera, pero siguen siendo un ejercicio carente de metodología, carente de todo acompañamiento psicosocial a víctimas que no puede tomarse como una consulta que valide un proyecto de ley de reconciliación. Y voy a ser muy claro en esto. En todos los foros, el diputado Ponce y la Comisión Política no han presentado a los asistentes, a las personas que participan, los contenidos de las propuestas de la ley. Entonces, ¿cómo va a opinar la persona si no le presentan los contenidos de la ley, ni los conoce, ni se los han hecho llegar previamente? Y si no hay una metodología para que personas que no han tenido contacto con este tipo de herramientas jurídicas, a veces personas que no son abogados ni abogadas, sino personas ciudadanos que fueron víctimas de zonas rurales en su mayoría. Por ejemplo, la ley que han elaborado los diputados desde noviembre y que mantienen sobre la mesa establece que las víctimas tendrán un plazo de seis meses para acudir a la fiscalía y que si no queda fuera su caso. Y el archivo del fiscal puede tener efecto de cosa juzgada y se cierra para siempre. O sea, este tipo de disposiciones que nosotros denunciamos como violatorias de los derechos humanos se le deberían presentar a las víctimas y decirle, ¿está de acuerdo con esto? Nada de eso está pasando. Hablen plenarios para valoraciones generales, no se discuten los contenidos de la ley, no hay metodología ni acompañamiento psicosocial. Para las víctimas es muy duro recordar. Hay víctimas que no pueden recordar en público y son personas que de pronto se colocan en un salón con cámaras transmitiendo en vivo a toda la nación, con la prensa en frente y la comisión política adelante. Entonces, muy difícil que muchas víctimas quieran hablar ahí. Se realizan en San Salvador en los horarios que dispone la comisión política convocándoles una tarde antes de zonas rurales, de Arcatao, de Las Flores, de Morazán, de comunidades de San Vicente, de San Esteban Catarina. O sea, convocar un día antes, un par de personas o dos logran reaccionar y presentarse. Eso no tiene seriedad. Es decir, está muy bien el ejercicio para que los diputados oigan testimonios de las víctimas, pero realmente esto no es una consulta. Puede derivar. Si quieren utilizar la publicidad que le han dado estos foros para salir a una votación inmediata avanzado febrero, eso habrá sido una manipulación y otra vez una violación al estándar de consulta con víctimas y organizaciones que ordenó la Sala Constitucional. Lo que estamos demandando es que se entable una mesa técnica con participación de víctimas, representantes de las organizaciones de derechos humanos, observación de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se revisen los contenidos de la propuesta de ley. Específicamente. Hasta hoy el diputado Ponce ha dicho que está abierto a la posibilidad de formar una comisión. Si no se forma esa comisión y esta no tiene un trabajo serio, sostenido, de revisión de los contenidos y de participación de las víctimas ahí, con observación internacional, estaremos ante una nueva farsa, ¿verdad? Y espero que esto no se esté usando solo para después buscar imponer una ley de impunidad, como han buscado por año y medio los diputados, ahora está de por medio otra figura, que es la del ex procurador de los derechos humanos, el licenciado Oscar Luna, que está moderando ahora en calidad de asesor del diputado Mario Ponce. Yo esperaría que, estando el licenciado Luna ahí, trate de hacer un esfuerzo por garantizar que esto no sea una manipulación. Y pugne por, espero, se ha escuchado, si es que lo hace, porque haya una verdadera participación. Pero hasta hoy estos foros de la comisión política con moderación del licenciado Luna no son una consulta, no están exponiendo los contenidos de los proyectos, se les está dando mucha publicidad, se está revictimizando con personas que se exponen ante cámaras para que den testimonios, y no se permite un real debate de las consultas. De nuevo, llamamos a la Asamblea Legislativa a rectificar y a tomar el camino de los estándares que ordenó la sentencia de inconstitucionalidad y el sistema de derechos humanos a nivel universal y americano. Se nos ha terminado el tiempo, pero quiero agradecerle por habernos acompañado. Vamos a estar muy pendientes de cómo avance el proceso penal histórico por la masacre del Mozote y también esta consulta sobre la ley de reconciliación nacional. Bueno, muchas gracias, Norma, y un saludo a las comunidades que nos han seguido esta tarde. Así es, a ustedes, amigos y amigas, gracias por su sintonía en la entrevista de este lunes de Voces en Contacto. Buenas noches. Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La Entrevista de Voces en Contacto.